Al pueblo panameño y a los trabajadores de mi país. En el día de hoy estamos convocando a todos los trabajadores, a todo el pueblo panameño, a la ama de casa, a la juventud, para que asista este jueves 17, partiendo del Parque Porra, a la presidencia de la República. La Alianza Pueblo Unido por la Vida, un organismo que incorpora trabajadores de la educación, trabajadores sindicalizados, pensionados, trabajadores comunitarios, entre otros, estamos convocando a esta mega marcha. Y el motivo es claro, precisamente nosotros hemos venido discutiendo en la mesa de cucha que ha montado el gobierno para debatir sobre el tema de la CAE, seguro social. Y ya llegando casi a la cúspide de estas discusiones, nosotros podemos notar que las organizaciones que participan allí, que son 11 organizaciones, 9 de ellas, están planteando ir al sistema solidario, regreso al sistema solidario, porque no queremos que las pensiones queden en manos privadas para convertirla en un vulgar negocio. Solo los empresarios están con sus cuentas individuales, y eso significará una rebaja significativa en las pensiones de aquellos que se querrán jubilar. Por tanto, la Alianza Pueblo Unido llama al pueblo, llama a los trabajadores a defender la propuesta de que hay que regresar al sistema solidario y mejorarlo con pensiones más dignas. Ya hay en ese norte una serie de propuestas que conllevan fortalecer los fondos de la CAE, seguro social. Pero hemos escuchado el lunes pasado al señor Mon señalar una sustentación orientada a las cuentas individuales y pensiones de privatización. De igual manera, hemos escuchado al presidente de la República señalar una orientación hacia la privatización de los fondos de pensiones. Es por ello que es importante que el pueblo sepa que el gobierno y los empresarios lograr su objetivo de estas pensiones privatizadas significaría tirar a los pensionados a la completa miseria. Es por ello que llamamos al pueblo y reiteramos este llamado urgente para que no solamente asistamos a esa magna marcha, sino que además estemos prestos a la lucha para defender la CAE, seguro social. ¡Viva la lucha del pueblo panameño! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo panameño! ¡Viva! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es peleando! ¡Viva la lucha del pueblo panameño! Buen día. Por este medio nosotros queremos convocar a todos los obreros del sector de la construcción a que el día jueves 17, 4 de la tarde nos encontremos en el Parque Porra para dirigirnos hacia la presidencia de la República y ahí entregar unos puntos que hemos estado discutiendo en Alianza Pueblo Unido cosa tal de que este presidente con su gabinete de una vez entiendan de que en efecto el pueblo en general rechaza lo que son las cuentas individuales estas cuentas individuales no pasarán exigimos el regreso a las pensiones de solidaridad al programa de reparto definido porque esta es una lucha de vida o muerte si hoy no luchamos nuestro futuro va a ser de incertidumbre y los trabajadores no podemos tener un futuro de incertidumbre tenemos que estar seguros de que es lo que va a pasar con nuestras pensiones en el futuro así que a todos los obreros de la construcción los convocamos este jueves a esa marcha porque sin lucha la pelea es esta caja no se vende esta caja se defiende esta lucha no es de uno esta lucha es de todos creemos que es oportuno denunciar al país y al mundo entero la persecución que está siendo objeto el movimiento popular por parte del señor Mulino encabezando también esa represión del ministro de seguridad y demás instituciones que están prestas a reprimir al pueblo el señor Mulino en su discurso recientemente en una de sus alocuciones advierte de que va a tomar fuertes medidas contra las pandillas y que va a desplegar unidades especiales para doblegar a las pandillas y someter a estos delincuentes lo que señala él y brindarle seguridad al pueblo mueve todas las fuerzas especiales de Senafron las fuerzas especiales del Senan y mil mil cuarenta y tres unidades dichos públicamente por ello y lo que resulta es un grupo de educadores detenidos y previamente habían sido detenidos dos trabajadores en la construcción queda en evidencia que toda esta fuerza y toda esta advertencia va dirigido hacia las fuerzas del movimiento popular del pueblo que rechaza las pretensiones dictatoriales de Mulino y las pretensiones del sector empresarial de privatizar los servicios de salud de acabar con las esperanzas de jubilaciones y pensiones de la juventud y los trabajadores actualmente y seguir privatizando los servicios básicos de salud que deben brindar las instituciones públicas que pertenecen al pueblo y deben ser administradas desde esa óptica ha desatado una persecución queremos denunciar aquí que están siendo objeto de investigaciones amañadas educadores trabajadores de la construcción dos sectores que para el movimiento popular son sectores beligerantes de trayectoria y que igual representan una gran fuerza para las luchas que hemos librado y por las luchas que se avecinan esto es una declaratoria de guerra con una situación de hecho dictatorial y que lo está aprobando en la práctica todo un movimiento de fuerzas especiales todo un movimiento de unidades de policía para simplemente tratar de callar la voz del pueblo un pueblo que ha dicho que no va a permitir que se privatice el seguro social que se acabe con la esperanza de pensiones y que tampoco se reabra la mina porque esas son las pretensiones de este gobierno del sector empresarial y que utiliza las fuerzas públicas para tratar de callar la voz del pueblo que se opone a todas estas pretensiones porque sin luchas no hay victoria panameños ponte duro defendamos el seguro panameños ponte duro defendamos el seguro que esta lucha no es de uno porque esta lucha es de todos que esta caja no se vende porque esta caja se defiende que el seguro no se vende que el seguro se defiende que el seguro no se vende que el seguro se defiende